El lanzamiento le tira, saca a línea, se tira en segunda base, buen fin de Olorácia, le pasa al chón, hay una otra, primera Rolling de Hitler entre primera y segunda El lanzamiento le tira, conecta a un matazo a los cortos, el ex-center le parte, parece, sigue corriendo, se tira, no puede llegar Pascual Se escapa la pelota, va para la segunda, el bateador corredor, y está llegando Tocó la pelota largo, la busca el pitcher, el inicialista, le pasa el pitcher, llegó primero Le tira, conecta a un fly, largo por el center field, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, y que curó la bola, viene el pitcher y corre el hombre Batazo largo de Olorácia por el center field El lanzamiento le tira, conecta a línea, por encima de la cabeza, el segundo avance, la pelota se mete elegir de la banda Del arroz derecho, volto por el primero, Olorácia va para el segundo, el tiro, el corredor, quinto el segundo avance Ya se impulsa el lanzamiento, toca la pelota, la viene buscando en tercera base, recoge la mano limpia, chocaron allí Hay hit para Olorácia Línea de cañonazo, Raifel Le tira batazo de agita al center field, y lleva del ojo Pelota nuestro, Olorácia Hay buen rol, indecita entre tercera y chero, jardín izquierdo, cogió movido al torpedero Tercer hit de Olorácia en el juego Y Cuba coloca la carrera del triunfo en segunda base El buen Rory, la percha en primera base, le rebota el mascotín, quieto debe ser hit Al bomba a plazo de línea, jardín centrado, la bola va a picar, va a picar, picó de hit, está entrando, va en el castro, va a entrar Toma por primero, Olorácia sigue para segunda, y va llegando prácticamente caminando a segunda, Luis Olorácia con un cuba ahí Una más del equipo cubano Luis Olorácia, líder de los vaciadores, 600 de promedio Además el más valioso también de los campeonatos Jugó como nunca, a los 38 años, jugó estero, como nunca